A ver gente, les cuento, les cuento lo que me acaban de contar. Si fueron estafados por algún equipo que les hizo pagar algún nodo épico o alguna cosa les hicieron pagar y después lo sacaron del equipo, este es su video, porque les traigo una solución que no sé si sea un bug o es algo que ahorita está pasando, tal vez sea algo que Social Point hizo en esta carrera para que, no sé, la gente que lo sacaran de su equipo tengan la oportunidad de llevarse su monstruo. Sí, como lo están oyendo, se van a poder llevar su monstruo o el monstruo que ganó el equipo en esa carrera. ¿Pero cómo? ¿Cómo, Makoto? Pues simplemente entrando de nuevo al equipo. Eso es lo que me acaban de decir varias personas que se están llevando a su legendario, a su flamerion, al 120, sin prácticamente haber estado en la carrera, porque bueno, los echan de la carrera después de haber pagado o algo así. Pero ahorita, un amigo que lo sacaron del equipo después de haber pagado o por inactividad, lo sacaron del equipo y ahorita lo volvieron a aceptar en ese equipo. Al entrar, vio que ahí tenía la recompensa y ahí tenía su flamerion que había ganado ese equipo. Así que, bueno, todos ustedes tienen la oportunidad de llevarse a su flamerion, ya sea a nivel 110, 115, 120, 130 o al nivel que lo haya ganado su equipo. Así que, bueno, corran antes de que esto, si es un bug, que lo cancelen o que lo arreglen. Aunque yo creo que tal vez sí lo hizo así Social Point queriendo, porque bueno, mucha gente se quejaba al respecto, mucha gente siempre se queja en las carreras de que los echan del equipo. Y pues ahorita tal parece ser que esto es gracias al pergamino del Olimpo que tienen todos ustedes. A lo mejor a algunos no les funcione esto porque no tengan el pergamino. De hecho, me lo pueden confirmar aquí abajo en los comentarios. Pero bueno, intenten volver al equipo de donde lo sacaron, si se llevaron la recompensa, si se llevaron el flamerion. Y pues van a entrar y van a poder recibir a su flamerion. Se los comunico, rápido, por favor, háganlo. Y pues todos se van a poder llevar a su flamerion. Porque yo sé que en esta carrera hubo muchas personas que simplemente lo sacaron del equipo, pagaron algún nodo, como siempre. Lo que siempre pasa, hay muchos equipos que son muy malos. De hecho, los estaban reportando a Social Point, los estaban reportando en grupos de Facebook. Y pues la verdad, que no sean tan malos y que los dejen volver al equipo. Solamente, o sea, díganle al líder del equipo, solamente déjame entrar a ver si pasa esto. Este, entran al equipo y tal vez les den su flamerion, ¿eh? Tampoco es algo garantizado al 100% que sí pueda pasar. Pero ya me lo han comentado varias personas, dos o tres ya me lo han dicho. Así que, por favor, aprovechenlo. Y bueno, pues eso era todo lo que les quería decir en este video. Sinceramente, si tienen alguna duda o sugerencia o algo más que decirme sobre este tema, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Ya saben que yo siempre los leo. Y bueno, sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente. ¡Chao!